¿Qué es la memética? Yo realmente me enfoque en el tipo de memes que son como los más tradicionales, una imagen y aparte una descripción humorística que está muy ad hoc a la imagen. Entonces yo lo que hice fue con este auge que hay de algoritmos de aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, pues descargarme un conjunto enorme de imágenes que son memes y aparte de manera asociada un banco de texto. Y ese texto son sus descripciones y con ese conjunto de datos yo lo que tengo es un modelo de aprendizaje que se le conoce como red neuronal. Y esta red neuronal lo que va a aprender es primero a sacar las características más importantes de mis imágenes y luego asociarlas con sus respectivas descripciones. Y con eso va a aprender a generar nuevas descripciones. Aquí lo interesante es que a partir de contenido que son imágenes, pues puede como asociar ciertos patrones con descripciones. Y así generar este contenido humorístico.